¡Papá! ¡Papá! Buenas noches. Esta canción se la queremos dedicar a todas las mujeres que están aquí con nosotras esta noche, pero en especial a nuestras madres. Esperanza y Carmen, ¡va por vosotras! ¡Papá! A esa mujer que con el tiempo se hizo abuela para sus nietos y los quiere con locura y da la vida con ellos. ¡Ay, esa mujer, maravita o esposa, abuela, madre y señora, mejor me cubre a la fe, quítase a la hora que me parieron, mujer. Hay que hacerle un homenaje a la mujer que trabaja, a esa mujer que demostró lo que vale estudiando una carrera y hoy además de madre es profesora de escuela. ¡Ay, esa mujer, ay, esa mujer que consiguió con esfuerzo ser alcaldesa o ministra, cuando por ponerse falta en ella nadie creía! ¡Ay, esa mujer, ay, esa mujer, mala amiga o esposa, abuela, madre y señora, mejor me cubre a la fe, quítase a la hora que me parieron, mujer. ¡Ay, esa mujer, ay, esa mujer, ay, esa mujer que se quedó sin marido, pero no pudo rendirse para criar a sus hijos, tuvo que hacer lo imposible! ¡Ay, esa mujer, ay, esa mujer, ay, esa mujer que abarcó todos sus sueños para dedicarle su vida a unos padres enfermos que tanto la necesitan. ¡Ay, esa mujer queτοes a la mujer que trabaja, que ha sido sin marido, mujer! ¡Ay, esa mujer, ay, esa mujer, man amiga o esposa, abuela, madre y señora, mejor me suelta el nivel al marido, bendita sea la hora que me parieron, mujer. Allá hacer un homenaje a la mujer de bandera A esta mujer, enfermera de hospitales, empresaria o abogada Y además de su trabajo, tiene que llevar su casa Ay, esa mujer, para esa mujer, no importa cuál es su nombre Para ella nuestro homenaje, por demostrarle a la vida toda su entrega y coraje Ay, esa mujer, mala amiga o esposa, abuela, madre y señora Qué suerte tuve en la fe, y café a la hoja, que me parieron mujer Esta niña viene tarde, no tiene novio ni na No tiene novio ni na Esta niña viene tarde, no tiene novio ni na Porque salgan los chavales, no pierdo la madrugá Padre tiene que acostarte, no chistar, no quitarle, no me espere levantar Y le va a grito a mi padre, que ya soy mayonera Con lo bonito que era, salir con la luz del día Y recogerte temprano, vuelve a la maresía Y sin novio de la paz En mi vida, en el tiempo, con tal de hacerte feliz Con tal de hacerte feliz Deje mi vida en el tiempo, con tal de hacerte feliz Y ya no me entra ni sueño, cuando andas por ahí Madre tiene que acostarte, esta noche hace frío No me vaya a llenar, soy la bequera en el camino Tengo que hacerte ahora Con lo bonito que era, salir con la luz del día Y recogerte temprano, vuelve a la maresía Y sin novio de la paz Se está perdiendo la gracia Del beso al atardecer Del beso al atardecer Se está perdiendo la gracia Del beso al atardecer Y la ilusión que encerraba Aquella primera vez Madre tiene que acostarte Que no importa la oscuridad Que mata la oscuridad Que está llena de chaval Y las calles de mañana Con lo bonito que era, salir con la luz del día Y recogerte temprano, vuelve a la maresía Y sin novio de la paz ¡Gracias! 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 Gracias.